Juan Carlos González Almec. ¿Qué va a ser? Decíamos nosotros, no, va a ser toda la parte simbólica, pero también vamos a tener la parte vocal, va a ser de verdad, como dicen ellos, es una función especial de canto y orquesta simbólica. Lo va a ser bien interesante para que ustedes lo aprovechen. Debo entonces con dedo de parte y la invitación de Juan Carlos González Almec. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.